La fondue consiste en sumergir pequeños trozos de comida usando un pincho bifurcado en líquidos calientes con mantequilla, aceite, chocolate o queso fundido. En la actualidad, la fondue se prepara comúnmente en una cacerola de hierro esmaltado. Este recipiente reposa sobre una fuente de calor, que puede ser gas, alcohol o incluso velas. Los fondue modernos son eléctricos. Al momento de preparar la fondue, la planificación es clave. Antes de comenzar a fundir el queso, prepara los acompañamientos de forma que estén partidos en trozos o bocados de un tamaño que sea fácil de comer. Reserva los cortados y listos para consumir. El acompañante por excelencia es el pan francés, pero existen muchos ingredientes que podrás combinar. Solomito y pollo precocidos, carnes frías, embutidos madurados o vegetales crudos y crocantes como los champiñones enteros, zanahorias en julianas, apios frescos o algunas frutas de consistencia firme como manzana, fresas u ochuvas serán acompañantes ideales para esta preparación. Recuerda retirar del refrigerador la mezcla para fondue alpina cuatro horas antes de hacer la fondue. Para iniciar una fondue ideal, pela medio diente de ajo y frótalo por todo el recipiente para fondue. Esto servirá para darle un toque aromático a la preparación. Lleva a fuego medio y agrega medio vaso de vino blanco seco. Este vino le aportará un poco más de cuerpo a la fondue. Antes de que el vino comience a hervir, adiciona la mezcla para fondue alpina. Disponible en tres exquisitos sabores. Natural, con finas hierbas y albino. Todos con una deliciosa combinación de quesos tricid natural, emmental y gruyere. Revuelve con una cuchara de madera hasta que se funda la base de fondue. Es importante remover constantemente para evitar la formación de grumos. También ten cuidado con la temperatura, ya que si la mezcla llega a hervir, se pierde un poco de sabor y aroma. Agrega una cucharadita de jugo de limón fresco, la cual ayudará a mejorar la untuosidad de la receta, permitiendo que los acompañamientos se adhieran más fácil a los quesos fundidos. Cuando el queso llegue a su punto líquido, es el momento de comenzar a introducir los acompañantes y disfrutar. Esta fondue es perfecta para compartir con las personas que quieres.